Siempre fui diferente a los demás Fui como quise y todo me daba igual Nadie aceptaba que yo te amara a ti Que un hombre como tú me iba a hacer sufrir Yo imaginé que éramos tal paraguas Nunca pensé que tú me ibas a engañar Juras que yo soy el que te hace feliz Y todo el mundo sabe que no es así La gente dice que estoy loca por amarte solo a ti Que te dices a la otra todo lo mismo que a mí Dicen que presumes otro amor que tienes por ahí Si supieras cariñito corazón Que lo mismo te hago a ti Sé que contigo no me voy a casar Que el compromiso aquí ya no se nos da Piensas que puedes irte con otra piel Y que tú seguirás siendo mi mujer La gente dice que estoy loco por amarte solo a ti Y que te digo a la otra todo lo mismo que a ti Dicen que presumes otro amor que tienes por ahí Si supieras cariñito corazón Que lo mismo te hago a ti Lo mismo que tú me hiciste te lo hago a ti, a ti, a ti Cariñito corazón eres infiel igual que yo Por eso me quieres tanto y me quedo aquí, aquí, aquí Ese amor es todo lo mismo que tú me hiciste te loco por amarte solo a ti La gente dice que estoy loca por amarte solo a ti Que te dices a la otra todo lo mismo que a mí Dicen que presumes otro amor que tienes por ahí Si supieras cariñito corazón Que lo mismo te hago a ti Que lo mismo te hago a ti Que lo mismo te hago a ti Hey 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 Gracias.